Hello, how are you? Let's start with the books. Acuérdense, todos los que todavía no hayan comprado el libro, que tienen que hacer en sus cuadernos, que en todas las actividades pueden solamente poner el número o la letra, la respuesta correcta al lado. No hace falta que estén copiando todo porque les va a llevar mucho tiempo. Entonces, let's start with page four. Fíjense que dice arriba, starter A. Toda esta primera parte que va a decir starters es porque son, es como una unidad cero, digamos, antes de empezar y son cosas, en general son todo cosas, vocabulario que ya dimos antes, como para reforzarlo un poco. Activity one, que dice answer the questions with a partner, lo vamos a hacer en la próxima clase, sí, la próxima videollamada que hagamos entre todos, ahí vamos a trabajar con esas preguntas. Entonces, vamos a ir directo a activity two, que dice listen to the conversation and match the descriptions with the people. Ahí al lado, ahí tienen las fotos de toda la gente, sí, y van a escuchar, acuérdense, no va a ser como number one, tal nombre, yes, van a escuchar una conversación y ustedes tienen que prestar atención a ver cuál de esas personas va con esas descripciones que tienen eso en number one, two, three, four, and five, yes. Entonces, yo les voy a poner el audio y ustedes van a hacer la actividad, todo lo que hagamos en esta clase, acuérdense que en la próxima videollamada chequeamos entre todos que esté bien, sí. Ahora ustedes hagan con lo que escuchan. Hola, Ana. Hola, Ana. ¿Cómo estás? Estoy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, gracias. Um, Ana, esta es Sara. Ella es una nueva estudiante en su clase. Hola, Ana. Hola, Sara. Ven a mi. Sí, esto es nuestra clase Y estos son mis amigos Todos, esto es Sara, ella es nuevo Hola, Sara Hola Esto es Sally Hola Y eso es Paul Hola Eso es mi mesa over there Yo sit next to Paul Él es realmente malo Estas son sus botones de fútbol en mi mesa Y eso es su comida en mi chair Y son sus libros y pens All over the floor Sí How old are you Sara I'm 12, what about you I'm 13, Paul is 13 too And Andy is 12 How many students are there In our class I don't know Count the chairs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 I know There are 31 No, there are 30 Remember that Mike isn't in the class now He's in 8B Yes, but now Sara's here So that makes 31 Oh yes So 31 students 28, 29, 30 31 chairs Sara There are 31 students in the class Thanks Paul Okay Ustedes acuérdense el video Sí, lo pueden pausar Y ponen de nuevo Si quieren volver a escuchar el audio Porque Activity 3 Lo hacen con el mismo audio Fíjense que dice Traten What do you remember? Yes Fíjense lo que recuerdan Que puedan completar ahí Este lo van a tener que hacer todos En el cuaderno Porque no les da mucho espacio Ahí para completar Qué es lo que recuerdan De las conversaciones Si lo pueden poner ahí Para completar las oraciones Y traten de hacerlo Primero solos Y ahora yo les pongo el audio De nuevo Para que se fijen De que lo hayan hecho bien Page 4 Exercises 2 And 3 Hello Miss Campbell Good morning Andy How are you? I'm fine thanks And you? Fine thanks Um Andy This is Sara She's a new student In your class Hi Andy Hi Sara Come with me So This is our classroom And these are my friends Everyone This is Sara She's new Hi Sara Hello This is Sally Hello And that's Paul Hi That's my desk over there I sit next to Paul He's really messy Those are his football boots On my desk And that's his lunch On my chair And are those his books And pens all over the floor Yes How old are you Sara? I'm 12 What about you? I'm 13 Paul is 13 too And Andy is 12 How many students are there in our class? I don't know Count the chairs 1 1 2 3 4 5 6 7 I know There are 31 No There are 30 Remember that Mike isn't in the class now He's in 8B Yes But now Sara's here So that makes 31 Oh yes So 31 students 28 29 30 31 chairs Sara There are 31 students in the class Thanks Paul Ok Entonces Seguimos ahora con Activity 4 Estas actividades va a ser todo sobre Numbers Para repasar los números Activity 4 dice Listen and write the numbers Entonces este otra vez Tienen que hacer todos en el cuaderno Yes Y acá yo les pongo el audio Page 4 Exercise 4 One My granddad is 85 years old Two There are 22 students in our class Three We live at number 19 Church Street Four Sixteen people prefer this film Five Jack wants 60 sandwiches for the birthday party Six There are 210 animals in the zoo Ok Fíjense que no les dice solamente one Y les dice un número Sino que les hace una oración Y ustedes tienen que escuchar bien Qué número es el que les dice Si no se acuerdan algunos números Pueden volver al sign up De sus Your books Del año pasado Ahí tenían todos los números Acuérdense escritos Ahora Activity 5 Fíjense que tienen varios números Y dice Son secuencias Yes Entonces Es como que En cada uno Le agregan una cierta cantidad de números Pero fíjense Fíjense primero que es One Three Five Es Uno más dos Three Más dos Five Más dos Seven Yes Y así van agregando Ustedes en todo tienen que descubrir Cuál es la secuencia Cuántos números es que se le agrega Y la siguen Y dice Stop After Ten Numbers O sea que cuando ya hicieron diez números Ahí ya terminan Si no hace falta que estén haciendo Hasta el infinito Digamos Entonces fíjense en cada uno Cuántos números se suma O se les resta Y ustedes le van agregando Up to ten Después Activity 6 Dice Find the words in the photo Which are missing Entonces Tienen ahí Vario Todo lo que es Cool objects Si es que lo dimos en otros años Tienen que ver cuáles de esos Están en la imagen Y los que tienen el libro Le pueden hacer un círculo Los que no escriben en el cuaderno Cuáles están Yes O pueden escribir todas esas Y Le hacen también un círculo Y le tachan las que no están Después tenemos Activity Primero Veamos el cuadro de Grammar Que nos explica A y Ann ¿Se acuerda que lo dimos en otros años Para decir un Uno Yes A picture An orange A sola Se usa entonces Antes de una consonante An Con la n Se usa Antes de una vocal Después tenemos This Y that Esto es para Cuando señalan los objetos Si O las personas O cualquier cosa Para decir Algo que This Es para lo que está cerca Y that Es para lo que está lejos Yes Y fíjense también Que obviamente Cambia el verbo To be Entonces Cuando es uno solo es Is Y cuando es más de uno Se usa Are Yes Entonces Entonces Fíjense Las palabras En Activity 7 Les dice Write A Or Ann In front of the words In Exercise 6 Entonces Tienen que volver a esas palabras Que usaron en Exercise 6 Y tienen que agregar Si va A o Ann Adelante Yes Si quieren Si quieren No hace falta Hacer todas Hagan más o menos Cinco de esas palabras Yes Así no No perdemos tanto tiempo Y después Activity A Le dice Match each sentence With a picture Then complete with This That These Or those Entonces Este Si les da el espacio Pueden hacerlo en el libro Si no lo hacen en el cuaderno Nomás todos Que tienen que ir primero Qué número va Con qué letras Y con qué imagen Y le agregan adelante These That These Or those Dependiendo si es One O More Two Three Four Yes Si es uno O más de una cosa Activity 9 No la vamos a hacer por ahora O tal vez la hagamos En la próxima videollamada Si Pasamos a la siguiente página Que es Starter B De nuevo El primero Es una pregunta Como para Speaking Para hablar entre nosotros Si Entonces Esto lo vamos a hacer En la En la próxima videollamada Cuando nos veamos Pasemos a Activity 2 Que dice Read the messages Which message Goes with the photo Entonces Fíjense Ahí tienen Cuatro mensajes Que son como Cuatro invitaciones Para algún evento Para una fiesta Ustedes tienen que poner Cuál creen que va Con la imagen Yes Y en activity 3 Dice Which party Starting the evening Is near water Bla bla Eso tienen que ver Unir entonces Que Todos son invitaciones A fiestas Bueno Que fiesta va con Esas cosas que les dice Ahí en activity 3 Yes Ahí pueden poner El número Y la letra No más Ya es suficiente Ahora Activity 4 Dice Divide the words Into two groups Days and months Days Seguramente ya saben Que son los días Sí Los días de la semana Y months Los meses Después dice Which words Are missing Find them in the messages Ahí no están Todos los días Ni todos los meses Los que están Los que faltan ahí Tienen que subrayar En los mensajes Sí Los que no tienen el libro Pueden escribir El número del mensaje Y qué día O qué mes Está En ese mensaje Que son los que faltan Ahí acá En activity 4 Activity 5 No la vamos a hacer Porque es practicar Decirlo Lo hacemos de último Cuando nos veamos En la próxima clase Vamos a ver Activity 6 Que dice Read word zone Ahí abajo Tienen lo que dice Word zone Que es para Yo les había explicado El año pasado Trabajamos Cómo se dicen Las fechas En inglés ¿Sí? Que se puede Fíjense que les dice Se puede decir The second of May Or May the second ¿Sí? The second of May Creo que es más Británico Y May the second Es más Estadounidense ¿Sí? Acuérdense que los números Cuando decimos la fecha No decimos uno o dos Sino que decimos El primero El segundo El tercero En inglés ¿Sí? Y acá abajo Fíjense que tienen Algunas fechas Lo que van a hacer es Les voy a poner Otro audio Y ustedes tienen que Escuchar Listen And number the days In the order you hear them Entonces tienen que ponerlas En orden Page 5 Exercise 6 1 November the 13th 2 The 22nd of August 3 The 5th of December 4 The 30th of May 5 January the 29th Ok Acuérdense que respecto A las fechas Yo les había explicado Que los primeros Tres números Fíjense Tienen Activity 5 First Second And third Son los tres Que terminan Con letras diferentes Y a partir de Five Todos terminan Con TH Entonces Eso acuérdense Ahora Para cuando Trabajen justamente Con esto De poner en orden Esas fechas Que les da Ahí abajo Ahora Vamos a Grammar Yes Y acá tenemos Todo lo que es El verbo To be Que ustedes ya lo conocen Ya lo dimos Muchas veces Después Subject pronouns Y ahí tienen Todos los pronombres Que dimos Que ya conocen I, you, he, she, it Después tienen Object pronouns Si Eso es Diferente Eso Es cuando Decimos Object pronouns Se usan Para cuando Está El pronombre Después del verbo Digamos Es como que Es El Objeto Por así decirlo Del verbo Es Cuando decimos Por ejemplo Escuchalo a él Yes No decimos Listen to he Sino que decimos Listen to him Yes Entonces Son Esos pronombres Se usan Al final de una oración O después de un verbo Básicamente En activity seven Dice Complete the sentences With the correct form of be Así que ahí solamente Tienen que usar el verbo To be En positivo En negativo Yes Para la pregunta Y después Activity eight Les dice Look at the object pronouns In the grammar box above Can you find an example Of each one In the invitations Yes Entonces Todos esos object pronouns Que tienen ahí Tienen que buscar En las invitaciones Que están ahí arriba Los que no tienen el libro Los que tienen el libro Pueden subrayar de nuevo Los que no tienen De nuevo Pueden poner el número De la invitación Y ponen al lado Qué pronombres encontraron Yes Fíjense con object pronouns Que hay dos Que se dicen igual ¿Sí? Que es you Y It Esos Dos Tengan cuidado Que son object pronouns Solamente Si están Después De un verbo ¿Sí? Si están antes No cuentan No vayan a escribir Porque dice you En algún lado Que ya es el Object pronoun Cuenense que son Dos cosas diferentes Y después En activity five Complete the sentences With object pronouns Entonces pongan Cuál es El pronombre Que corresponde ahí Otra vez Son todos Object pronouns Entonces ustedes Se fijan en la tabla Arriba Y fíjense Cuál es el que corresponde En cada oración ¿Sí? Entonces Por ahora Quedamos con estas Dos páginas Que La mayoría De las cosas Todas estas cosas Muchos ya Ya los conocen Ya lo dimos En otros años ¿Sí? Así que no es Nada muy nuevo Como les dije Es medio como Una unidad cero Esto Ah Y ahí tienen también Para los que no tienen El libro La fecha Que tienen que escribir Y también Las páginas Que trabajamos Entonces cuando Compran el libro Completan Bien todo En las páginas Que corresponde Entonces Quedamos con esto ¿Sí? Y nos vemos En la clase que viene Y ahí les Les daré Lo que Las actividades Que siguen Bye See you ¿Sí? ¿Sí?